I already know my sister Producciones de México, Colombia y España, y un documental corto rodado en El Salvador, Pájaros de Verano, candidata colombiana foto, arroba pájaros de verano Aunque los nominados al Oscar no serán anunciados hasta el 22 de enero, algunas categorías usan el formato de semifinalistas, que va acortando la lista Ayer, la Academia de anunció las cintas finalistas en nueve categorías, favoreciendo a dos largometrajes latinoamericanos, un documental y un cortometraje de España, y un documental corto rodado en El Salvador Sin sorpresas, La mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón entró entre las nueve películas preseleccionadas en el rubro, Lengua extranjera, de las cuales cinco serán finalmente nominadas, por lo general representando a idiomas diferentes La acompaña la colombiana, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, The Guilty, Dinamarca, Never Look Away, Alemania, la japonesa, Soplifters, la kazaja, Aika, la libanesa, Capernaum, la polaca, Cold War, y la surcoreana, Burnina Una de las favoritas, la sueca, Border, premiada en Cannes, no clasificó. Tampoco, Girl, de Bélgica En mejor documental, El silencio de los otros, de la española Almudena Carracedo y el estadounidense Robert Bajar está preseleccionada junto a Charm City, Communion, Crime Punishment, Dark Money, The Distant Barking of Dogs, Free Solo, y, Alex, Unti This Morning, This Evening También están pre nominadas en esa categoría, Minding the Gods of Fathers and Sons, On Her Solders, RBG, Seekers, Seedentical Estranjers y, Won't You Be My Neighbor? Las preseleccionadas a mejor corto documental son, Black Sheep, Endgame, Lifebox, Los Comandos, Sobre Médicos Humanitarios en El Salvador, My Dead That Shot Up Is A Night At The Garden, Period, End Of Sentence, 63 Boycott, Women Of The Gulag, y, Sion En la categoría de Mejor Banda Sonora las pre nominadas son, Annihilation, Avengers, Infinity War, The Ballad of Boosters, S.C.R.U.G.S., Black Panther, Black Clansman, Crazy Rich Asians, The Death of Stalin, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, y, First Man También, If Bill Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins, Returns, A Quiet Place, Ready Player One, y, B.C. A mejor canción original, When a Cowboy Trades His Spurs For Wins, de la cinta, The Ballad of Boosters, S.C.R.U.G.S., Tresur, Beautiful Boy, All The Stars, Black Panther, Revelation, Boy Erased, Girl In The Movies, Dumplin', We Won't Move, The Hate To Give, y, The Place Where Lost Things Do, y, Trip A Little Light, Fantastic, Mary Poppins Returns. También competirán, Keep Reaching, Quincy, I'll Fight, RBG, A Place, Calle de Slaughter, Race, Ralph Brace, The Internet, OYH, YTT, Sorry To Bother You, Shallow, A Star Is Born, Suspirium, Suspiria, y, The Big Unown, Widows. La cinta española, Madre, de Rodrigo Sorogoyen, comparte pre-nominación a Mejor Cortometraje junto a Caroline Chuchoteich, Detainment, Fog, Icare, Marguerite, Mayday, Skin, y, Wallet. Las pre-seleccionadas de la Academia en la categoría de Mejor Cortometraje y Animación son Age of Sail, Animal Vigibloor, Bow, Will Be, Bird Karma, Late Afternoon, Lost. En la categoría de Mejores Efectos Especiales, Ant-Man and the Wasp, Avengers, Infinity War, Black Panther, Christopher Robin, First Man, Jurassic World, Fallen Kingdom, Mary Poppins Returns, Ready Player One, Solo, A Star Wars Story, y, Welcome to Marwen. En Mejor Maquillaje, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Border, Mary Queen of Scots, están